Me la fue llevó a la toa pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, seis chis, ey, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, seis chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo una mañana otra, pero no hay poca, Titi me preguntó si tengo muchas novia, hey, muchas novia, hoy tengo una mañana otra, Titi me pregunto, go, 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 go. ¡You can't stop the day! Just Dance 2024